Gente, a lo largo de los años, un misterio rodea a un famoso programa de ordeñador que se llama WinRar. ¿Os suena, verdad? El programa este para comprimir y descomprimir archivos en formato .rar y otros archivos también, otros formato. Pero hay una cosa rara, extraña, y es que pasados 40 días hay que desinstalarlo porque así lo dice el programa. Sin embargo, sigue funcionando. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto va el vídeo de hoy. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Mira, me he traído un café negro que me alegro, que en el último vídeo de la subred no saqué, no hice el sorbito y me riñeron y todo. Así que venga, sorbito que os voy a contar el misterio de WinRar. Os hoy toca hablar de este maravilloso programa. Es un programa que además ocupa muy poquito y que, no sé, creo que es como un básico en los ordenadores hoy en día. Aunque hay alternativas, este maravilloso software de compresión que se integra perfectamente en el sistema operativo, hablo en el caso de Windows, le ocurre que viene con un periodo de prueba. Y pasado ese periodo de prueba, el programa sigue funcionando. ¿Y por qué? Si además que esto lo advierte, oye, que te tienes que comprar una licencia, pero voy a seguir funcionando. Cuando claramente otros productos que te vienen de prueba se desactivan por completo, están ahí instalados, pero hasta que no los active, pues no funcionan. Que de hecho yo lo estoy utilizando y me sale esta pantalla de aquí. Por favor, compre su licencia WinRar. Yo es que cierro ese mensaje y como sigue funcionando me olvido. También es cierto que no me tiro todo el día comprimiendo y descomprimiendo. Son para momentos puntuales para lo que lo utilizo, las cosas como son. Y si se pone un poquito WinRar tonto y me viene y me dice a mí personalmente, a la cara, tú de Face, que la tengo bien grande. Mario, vas a tener que comprarte la licencia. Pues mira, que sepas que hay alternativas, que no me cuesta. Pero bueno, quitando estos casos hipotéticos, vamos a hablar de WinRar. Cuando se presentó todas esas cosas. Corría el año 1993, cuando, a ver cómo se llama este hombre, porque también, uff, es un nombre encima, ruso. Eugene Lazarevich Rosal. Aquí os pongo el hombre, el hombre del bigote. Había antes como un aceite para darse friegas o algo así, que era como el hombre del bigote. Ay, no sé, me estoy acordando ahora. El hombre este desarrolló un algoritmo de compresión que se llamaba RAR. Bueno, y que nos acompaña a nuestros días. El nombre formal del punto RAR sería Rosal Archive. Dice que aprendí que esa última palabra se pronuncia archive y no archive. Bueno, estoy loquísimo pronunciándola. Archive, el archive de Noel. El hombre este, que es un programador ruso, pues desarrolló el punto RAR, pero, pero, ojo, que el copyright del punto RAR le pertenece a su hermano Alexander. Ale Alexander. Y esto pasó en el año 1993, pero en el año 1995, Eugene presentó al mundo WinRar. Una herramienta muy bonita, me gusta, para Windows, que servía para comprimir, para descomprimir, todas esas cosas. Y, por supuesto, el formato estrella, o el sí, el formato de archivo estrella, el punto RAR. Que para algo se llama el programa WinRAR y había desarrollado él ese método de compresión. Pero también podía trabajar con el punto ZIP. De hecho, hubo una guerra ahí durante unos años. En los años 90 fue, yo creo que en informática, la guerra entre el punto ZIP y el punto RAR. 90 y principios de los 2000, ¿eh? Había ahí gente muy dividida. Pues yo utilizo WinRAR, pues yo WinZip. ¿Una guerra? Yo creo que al final se ha llevado la palma al WinRAR, ¿eh? Y por ello está presente en muchísimos ordenadores around the world. Pero claro, tiene esta característica. Es un programa de prueba. En el momento que se cumpla ese periodo de prueba, se debería activar. Pero como cerramos el mensajito y sigue funcionando, pues hay que seguir. Y el misterio es, ¿de qué vive la gente de WinRAR? El Eugene y el Alexander y toda esta gente. Si al final el programa es gratuito. El misterio está en el mundo empresarial. Las empresas tienen que pagar el software. Porque si están utilizándolo con motivos de trabajo, están obligados a comprar una licencia. Porque si no, luego tienen problemas. Tienen que pagar multas y todas las cosas. Entonces se hizo muy bien porque poco a poco, durante los años, WinRAR fue ganando usuarios. Esos usuarios en su casa utilizaban ahí el WinRAR. Y cuando llegaban al mundo empresarial, a lo mejor le decían a las empresas. Oye, pues el WinRAR es un programa muy bueno, muy bonito, me gusta, instálatelo. Y sí, los primeros 40 días muy bonito. Pero luego después tenía que comprar la licencia, ¿sabes? Y ahí, ahí se instauró una estrategia de largo. Durante años ahí labrada. Entonces la mayoría de ingresos los tienen gracias al mundo empresarial. Pero oye, que no quiere decir que algún usuario haya pagado su licencia. Y esquive ese mensaje. Me mola este modelo de negocio. No como estos software que se desactivan ahí. No, pues te lo tienes que comprar así o así. Te pones el caramelo en la boca y luego te lo quitan. No, ¿cómo es? La miel en la boca. En los labios. En los labios. Si te la pones en la boca yo me la trago. Qué rico. Qué mal ha sonado esto. Que conste que en todo momento estoy hablando de miel. De hecho, mira, el café negro que me alegro me lo he endulzado con miel últimamente, ¿sabes? Me lo he endulzado con miel últimamente. No sé hablar. Fallo mucho en los tiempos verbales. Como está leyendo así cosillas del azúcar, la stevia y todas las cosas, al final he dicho, mira, miel. Que tampoco es que sea delto sano, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que podría tratar perfectamente en la subred. Esto estoy hablando aquí hoy del WinRAR. Y de cómo ciertas empresas te ponen la miel en los labios, ¿eh? Y luego te desactivan el producto. WinRAR no. WinRAR está ahí permitiendo su uso. Que luego lo usas por motivos profesionales, te lo detectan y te multan. Pues también te lo hace. Pero están en su derecho. Si no estás utilizándolo para cosas empresariales, para tu uso personal, pues mira, qué detalle. Pues esta es la movida, la curiosidad, el misterio de WinRAR. ¿Os ha parecido usáis WinRAR? Dejádmelo en los comentarios o utilicéis alguna alternativa. Comentádmelo. Y si se tercia, posiblemente haga un top de herramientas de compresión para Windows o multiplataforma. Ojo, que yo estoy muy loco. Como siempre os dejo todos los enlaces en la caja de descripción para que echéis un vistacillo. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a muy bonito me gusta. Y yo ya con mi café negro que me alegro, endulzado con miel, me despido por hoy. ¡Hasta el próximo vídeo! Y por cierto, os comento un huevo de Pascua que hay en WinRAR que ya hablé. Creo que fue el segundo vídeo del canal hace años hablando de huevos de Pascua. Os lo voy a recordar. Mirad, es este. Estáis en WinRAR, le dais al menú Ayudas, le dais a Acerca de WinRAR. Y si hacéis un clic en el libro, en estos libros de aquí, haces clic y cae. Baja. Y tengo copia de prueba para cuantos días que ya se han pasado. Mira, y suena. ¡Rebota! Y otra vez. Maravilla, ¿eh? Era. Y ya se queda ahí. Truquito, hacerlo. Y ya está.